¡Qué bien, mensen! ¡Adiós, mencieron! ¡Adiós, mencieron! ¡Adiós, mencieron! ¡Morning time! ¡Incieron a plomo, ¡Vastopú! ¡American, control! ¡Muocí, Lu! ¡Muocí, Lu! ¡Micultí, maldita! Ali zero 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 Sa nissa gue kukimì E nissa gue watchimia E sa gue sara Sa in vot lopul baston Singu videogoo Leh可 roka Singu ik jó Ramungere Si yo te do, si no te vaga aquí Emolvo, glilo, mi ame Sanglo, flúor, pastor Mi ame, por esmaquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!